Un placer el volver a saludarte. En mi video anterior te explicaba que es la inteligencia sexual, pues hoy te ofrezco algunas recomendaciones para que ganes inteligencia sexual. Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Antes de comenzar te sugiero suscribirte a mi canal, aquí encontrarás los temas de tu preferencia. Y si activas la campanita, no te perderás ninguno de mis videos. Y por supuesto, si te gustan, no dejes de hacérmelo saber dejándome un super gracias. Pues te cuento que la inteligencia sexual no es algún don que poseen algunos, se va adquiriendo con el devenir de los años. Así que hay que sacarle provecho a cada experiencia en la vida sexual. Pero si crees que puede ser algo difícil para ti, te invito a que escuches estas recomendaciones que te ayudarán a ganar inteligencia sexual. Lo primero a tener en cuenta es que sobre la sexualidad hay que hablar con total naturalidad y franqueza. Esa comunicación entre la pareja es sumamente esencial. Otra recomendación es comprender que el cuerpo a lo largo de la vida sufre cambios, producto del envejecimiento. Esto no es motivo para sentirnos mal, simplemente hay que aceptarse tal y como somos. Aprender a respetar los gustos de los demás es otra manera de ganar inteligencia sexual. Cada uno disfruta de sus gustos independientemente de que sean los mismos o no que los de tu pareja. Además, pon en práctica el autoconocimiento. Es importante que estés satisfecho contigo mismo. Explora y descubre lo que te gusta, lo que te genera más placer y a su vez no tengas temor a decírselo a tu pareja. Pero ojo que todo tiene límites. Hay que llegar a acuerdos entre la pareja y dejar bien claro qué nos gusta y qué no nos gusta hacer. Otra recomendación para ganar inteligencia sexual es que hay que estar siempre abiertos a evolucionar, a crecer en la relación. Con esto sin duda alguna van a mejorar los hábitos sexuales. Y por último, te aconsejo dejar a un lado los tabúes que impone la sociedad. Disfruta al máximo de tu cuerpo, así como el de tu pareja. No olvides que el sexo es para vivirlo y disfrutarlo de una forma saludable. En resumen, estas son algunas recomendaciones para ganar inteligencia sexual. Recuerda que con ella no se nace, se va adquiriendo con el pasar de los años. Así que hay que sacarle provecho a cada experiencia en la vida sexual. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!